Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo. Que no estén pensando que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante sin limitaciones, sin presiones. Ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo. Morena, la esperanza de México.